Yo soy Pedro. Es mi presentación. Yo soy nacido en Bryn Mawr Hospital, el 3 de marzo. ¿Cómo se dice 1998? Mil novescientos noventa y ocho. Gracias. ¿Sí? ¿Sí, próximo? Mi familia es mi papá, mi mamá, y mis tres hermanos es J.B., which is J.B. en español, Tomás y John. Wow, wow. Sí. Mis hermanos y yo, mis hermanos es muy cómico, especial. John es muy cómico, pero para la begui, Tomás. Nosotros jugamos en el golf y el fútbol. Mi escuela es SES. Mi escuela es SES. Yo voy en la escuela para mañana, y mis clases es de matemáticas, inglés, historia y español, dos. Yo soy muy atletico. I don't like that. He got food. Yo, yo jugar el golf y el fútbol y el básquetbol. Mi favoritas comidas es la pizza y papas fritas. No me gustan verduras. No me gustan verduras. Pasatiempo es hobbies. Mi hobbies es escuchar música, practicar tapotes, y jugos de video es videogames. Me gusta jugos de video. Mi más o menos artístico y música. Yo... Yo tocar la guitarra y... Um... Um... Eh... Um... Yeah. ¿Cómo se dicen que...? ¿Qué valores necesitan? Uh... To paint. Yo pinto, yo pinto, yo pinto, yo pinto, es natural, mamá, adiós.